Una semana más de altas rentabilidades con las estrategias del economista Alejandro Cardona. El economista Alejandro Cardona, por sus conocimientos, identificó importantes entradas en diferentes instrumentos que él estudió. La acción de Meta, alguien compró por acá también el viernes, un movimiento por lo menos del 100%. Amazon ya dio el 100% de aquí a acá nuevamente y de aquí a acá ya ha tenido un rendimiento importante la acción de Tesla. Felicidades a todos los estudiantes que obtuvieron altas rentabilidades. Ya Amazon dio el 100% de rentabilidad y el GLD continúa cayendo con valorizaciones importantes en las opciones PUT. Felicidades a los cientos de estudiantes. Todas las personas que compraron de pronto aquí, pues hemos tenido varios testimonios en BAC, al igual que en la acción de Amazon. ¿Ven? Tenemos varios testimonios al 100% de rentabilidad. Miren lo que ha ocurrido acá ya con más del 100% de rentabilidad. Felicidades a todos los estudiantes que obtuvieron altas rentabilidades. Una persona que compró aquí un contrato, acá lo pudo vender en más o menos en un 300%. Moderna ya con este movimiento alcanza a tener una rentabilidad por lo menos del 100%. Meta, si alguien entró acá ya 100% y de aquí a acá 100% de rentabilidad. Esto ha sido el día de hoy, miren. Netflix, Amazon y Meta, Netflix con el 600%, Netflix 300% en la apertura, vendido con el limit, SPY, Netflix por acá, SPY por acá, llegó a 1000, o sea 400%. Entonces, miren estos porcentajes, 120, 100, 180, 200%, desde el Perú 245, Netflix 100%, en California Netflix 200%, bueno, impresionante. Ya ustedes lo ven acá, Netflix vendido al 800%, Netflix vendido al 300%, nos estamos envilletando desde Orlando. Netflix al 500%, SPY 100%, Netflix 585, dos veces Netflix 300, Amazon 100, QQQ, ha sido mi mejor semana, dice Merle. Desde Chiclayo, Perú, Netflix vendido al 450%, qué bendición, muchas gracias a todos por compartir acá. Se fue el SPY desde New Jersey 100%, Netflix 820%, el Oro 320%, Tesla 100%, VAC 100% y QQQ 300%. Solamente acá, esta es la forma de combatir la inflación, ganando más dinero. Y por acá ya tenemos algo más imperfecto, pero también funciona. O sea que ha sido una gran semana para Meta. Compro, se desvaloriza claro, pero regresa otra vez, ya por acá puede dar el 100%, si no acá. La acción de Apple, aquí también se ha dado una ruptura de techo, atención. Día siguiente, por acá ya se duplica, si no acá en este punto, lo importante aquí es la ruptura. Y Exxon ya dio el 100% a esta semana, impresionante. La verdad, lo que ha pasado en Netflix, en Exxon ya dio el 100%. El SPY de ayer para hoy, miren, nos estamos envilletando. Se fue Meta en 4 minutos en la apertura 100%. Gracias a esta semana, además de ganar, he aprendido a esperar hasta el final. Hoy 100% en SPY en la apertura y ayer igual TNA y VAC me dieron ganancia esta semana. Tesla 100% que fue un gran trade, cerrando una semana de éxitos rotundo. Dice Meta 404%, Tesla al 100% y SPY al 100%. Se fue Exxon, que lo hablamos al 100%. Exxon se fue Meta en 4 minutos. Junier, miren, buen día. Hoy en la apertura ventas de SPY, Meta, TNA, Apple y Tesla. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Gracias. Nada que discutir. Qué semana, de verdad. Llegó tu hora de aprender y obtener tu libertad financiera. Inscríbete ahora llamando al 855-289-6285 o al 786-789-3033 o registrándote en SeminarioCreandoRiqueza.com SeminarioCreandoRiqueza.com CominarioCreandoRiqueza.com